Y bueno chicos, bienvenidos a The Story of Thor Digo, Villan Oasis The Story of Thor Capítulo 4 Acá está la partida guardada Bueno, les explico Llevo bastante tiempo sin grabar esta serie Lamento si me tardé demasiado Pero ahora sí, vamos a continuar por donde nos quedamos Les explico la cuestión Estamos acá en una especie de volcán Y le sigo clicando el botón Acá, estamos en un volcán Porque pasamos por una especie de cueva Donde había un Geodude gigante ¡No! ¡No me vas a dar con vida! ¡Vamos, Zifrit! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Que lo mates, mierda! ¡Dale! Lo derrotamos Luego llegamos a una especie de fortaleza Que para nada parecía la Teletra Noob Zelda ¡Atrás! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás dije! ¡Atrás! Llegamos a una fortaleza Que para nada es una referencia a Zelda Muy bien, ahora la pregunta Acá había puertas ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Llegamos en una especie de torre del tiempo Aunque no era del tiempo ¡Oh miren! Llegamos a... ¿La torre del tiempo? Y encontramos una especie de brazalete dorado Sin la gema Que parece que es la máquina del tiempo ¡Eso era una máquina del tiempo! ¡Era un brazalete! ¡Sin la gema! No sé, quizás son errores de la traducción Seguimos nuestro camino Y logramos llegar a esta especie de volcán ¡Se mueren todos! ¿Qué mierda pasó ahí? Ah claro, es un volcán Lógica, ¿dónde? Así que bueno gente Bienvenidos sean a Villano Asis capítulo 4 Tengan en cuenta que ahora Las cosas se van a poner muy difíciles Y ya se está demostrando ¡Dios! Voy a subir un poco más el volumen del juego Ahí está ¡Uh! ¡Dios santo! ¡Uy! ¡Dale! Estamos en un volcán obviamente ¡El corte espiral lo puede todo! Ahí está Una llave, muy bien ¡Patada! ¡Corte! ¿Listo? Porque la patada lo puede todo Un level up como siempre viene Bienvenido a este canal Y como siempre Los murciélagos no podían esperar Bueno Llegamos al fin de la mazmorra Espero que les haya gustado No importa ¡Patada! ¡Oh muy bien! Una... Una... ¿Qué? ¡Ja! ¡Salto! ¡No! ¡Ay! ¡Corte! ¡Corte! ¡Patada! 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 ¡Ja! Una hermosa llave verde ¿A dónde hay que ir? Por acá Esto necesito la ayuda De alguien especial ¿Y saben a quién me refiero? ¡Ifrid! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Sí lo sé, Ifrid! Estoy muy oxidado No sé qué me pasa últimamente Che que es esto Una sobreexplotación De murciélagos ¿Qué es esto? Vienen más murciélagos Ahí está Ahora ¿A dónde hay que ir? No lo sé No lo sé hermosa audiencia Estoy re perdido Hace bastante que no juego Ni continúo la serie Ni continúo la serie Ah, no Ya sé a dónde tengo que ir Puerta Acá Nos vamos a caer Muy seguido Ay Y nos vamos a quemar Muy seguido Ay Bueno, no importa Olvidémonos de eso No es importante Es irrelevante Para la trama Ahí está Era irrelevante Ante la trama Una seta dorada Que siempre viene Se nos revela El camino de pinchos Ahí Ahí está Muy bien Seguimos Acá sí se nota Y para qué ir ese botón No tengo ni idea Dios Me caí Ahí Ah, no Ya se murió Acá se puso jodido En serio Dios santo Es un volcán Pero mal Pero mal Pero mal Salto No tengo nada Me estoy muriendo Obviamente Ahí está Béisbol Béisbol Mifrit Hace algo Ay Bueno A ver si puedo Yo creo que sí Ah, sí podía Mue Vale Olvídalo Un momento Y en qué consiste esto Hola Llave ¿Dónde está? Che No se supone Que tenía que haber Una llave Corte ¿Ya llegamos al jefe? Dios mío Hace tanto que enojo Que ya me olvidé Bueno Este es el tercer jefe Deseenme suerte No debería sobrevivir a eso No debería sobrevivir a eso Muere dragón O sea, estamos en un mundo Semi medieval Y hay dragones Bueno Lo que es medieval Hay dragones De por sí Me caí Me estoy cagando Siento como pelotudo No Manténgase ahí Quédese quieto Usted es un dragón malo No voy a usar la omega Ni ahí, loco Toma Bueno Lo que sea de cada quien Lo logramos Che Me imaginaba esto más corto Bueno, más corto Más largo Bueno Portal Abre Acá estás Surjo de la oscuridad Para convertirme en sombra Mi nombre es Umbrio Te juro lealtad Brasalete dorado Puedes invocarme A partir de tu propio reflejo Fantasma No eres tú Derrotó al dragón del cráter Y encontró a Umbrio O Shade O Shadow Espíritu de las sombras Que dormía en el templo de la oscuridad Templo de la oscuridad Era un volcán Déjate de joder Se lo tomó en serio Lo de ser mi sombra Bueno, para que se den una idea Son cuatro espíritus Falta uno Che, hay turbulencia ¿Qué pasa? Uh, dios Caen meteoritos Auxilio Dale Ahí está Che, aunque fácilmente Podría saltarlo Y ya está Pero bueno Lo sé cada quien Cofre ¿Qué tenía que haber? No sé A ver Uy, caen meteoritos A más no poder No hay nada Me tengo que ir Auxilio Auxilio A ver En algún lado En algún lado tiene que ser Acá Oh, mierda Dale ¿Y esto? No importa Oh, el exterior Bien ¿Dónde estamos? Bueno No hay Indicaciones Guardamos partida Ah Manzana Bien A ver La meditación Les explico De hecho que las instrucciones Siempre las corto La meditación lo que hace Es de que Me imagino Que es shadow Obviamente Le voy a decir shadow Obviamente No umbrio O bueno umbrio Si quieren Puedes encontrar Estrellas escondidas Las cuales Te permite abrir portales Para ir a otros lugares Algo chistoso Miren esto Te salva Gema Oscura Si verdad Ahora Esto se volvió Plataformero ¿No? A saltar A saltar Dios santo No controlo bien Acá hay algo No hay nada Acá seguramente Había algo Que es No me acuerdo Lo importante Lo importante Es seguir de largo Acá Acá seguramente Había algo Aparte De otras cosas Maravillosas De varios colores Oh mira Ahí está El maestro Roshi O será el maestro Karin Lo importante es que Lo encontramos Bienvenido príncipe Si lo sé todo Esto es tuyo Ese anillo Te ayudará mucho Más y sin más El collar que encontraste Pertenece a la princesa Gwyn Tu hermana mayor O sea No supimos nada Y ahora nos damos cuenta De que Tenemos una hermana mayor ¿Por qué? Conveniencia narrativa Como sabes Desapareció hace 10 años Esto podría significar Que aún está viva ¿En serio? Ahora Vuelve al castillo Brazalete plateado Quiere algo del interior Y debes apresurarte Para proteger a tu familia Disculpenme Si no se me encurrió Una buena voz Gracias Shadow Bueno Excelente Volvimos Salí Salí En este capítulo No lo voy a hacer Pero Me dicen en los comentarios Si quieren que vaya al bosque Y haga el reto De los 100 pisos Y consiga la espada Omega ilimitada Me van diciendo Con que ya vea un Si Lamberto Hace el de los 100 pisos Lo hago Pero no No voy a hacer Que se coman Todas las hordas De enemigos No más Voy a poner la escena De los jefes Y como son 100 pisos Cada décimo piso Hay un cierto jefe Así que únicamente Voy a poner la escena De los jefes Y después Conseguiremos la espada Omega Che Yo recuerde Acá había enemigos Tomoo Listo Ya está Ya está Tenía que morirse No Patada Corte Che Che No me pueden dar Una bomba Una espada Una ballesta No, ballesta No quiero Che Acá se supone Que había una estrella Me acuerdo A ver acá Era por acá Ole Ahí está Oh no Este es otro tipo Del Mierda Les explico Esta es otra especie De bonus Lo voy a cortar Este lugar es para conseguir Otra arma ilimitada Que es básicamente Una ballesta De bombas Ilimitada Pero para conseguirla Tienes que pasarte Esto Sin recibir daño Así que Yo ya no lo puedo hacer Bien Dito Ven acá Acá los poderes De plata Acá los poderes Del brazalete dorado No sirven Excelente Ay no Creo que el reto Era no abrir Esas cajas Bueno ya está Ya está hecho Che Son débiles Que onda Soy poderoso Soy poderoso Se mueren todos No tienen esperanza Ya no sé si era No sé si era No recibir daño O no abrir los cofres No sé No me acuerdo Yo creí que era Un camino alternativo Si O30 Bien Este es el bueno Si es para conseguir armas Me la juego Chao 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 Si claro Con los zombies Los instamata Y ya está Tírenme la bomba Bomba Ay Wow Muchas gracias Listo Un dinosaurio Que por alguna razón Sabe taekwondo Pero yo se lo evito No Oh dios mío No me habían venido Tantos enemigos Desde que Terminé la primaria Gosto Si un level up Si me ca... Si De que me sirvió No sé Mierda He vuelto De la vida Menos mal Que los elixir Los guardo Pero a cuestión No tengo más Ay Dinosaurio De mal gusto Son los que más odio Ahí está Bien Listo Dije listo Pero Basta Basta Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Si fuera el lado derecho Ahí sería la cosa Esa Bien Bien Bueno Atropellaron a Shadow Pero Shadow puede Defenderse Shadow es la última forma De vida definitiva A ver A ver ¿Dónde era la entrada A la cueva? Bueno La cueva Al último santuario Que me falta Esa es la entrada Al pueblo Y mi objetivo No es ir al pueblo Bueno Bueno gente Les explico Miren esto Empezamos Bien Bueno Ven ahí Este vendría a ser El bonus O minijuego En el cual Ya le expliqué Varias veces No se lo voy a explicar Una vez más Vamos a estar Al santuario Venía acá Shadow ¿Y acá hay algo? Ah sí Esto Bueno Esta es la entrada Al templo Entremos ya Pero antes Ok Empezamos bien Empezamos bien Empezamos de maravilla Ese copre Es bien falso Ese es el auténtico Ese es el bueno Ahí está Entramos Están lloviendo Ratas Patada Bueno Dejemos que El brazalete se cargue Lecha Ha fallecido Tristemente Por su bomba No debió haberla tirado Estoy fail Últimamente Basta Bien Así se juega Así se patea Y así se saca Las bombas Bien Ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo claro Si yo me conozco Muy bien este juego Me lo conozco Muy bien Me lo Me lo conozco Como la palma De mi mano Que mal dibujada Está Ahí está Esto consiste En prender fuego Ahí está Listo Acá había una más Ahí está Ahí está Y ¿Qué pasó? Oh dios Son coronavirus Hay que matar Al coronavirus Muere coronavirus No eres bienvenido Ni acá Ni en esta vida Ni la otra Ni la próxima Ni la próxima Ni la próxima Yo la primera Yo la primera vez Que lo vi Me quedé Como que Y que miércoles Son Pero bueno Ahora ya sabemos Lo que son Son coronavirus Corte Corte Ahí está Ahí está Bien Bueno Shadow Sígueme Sígueme el rollo Ahí está Ahí está Eso Bien 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 Se preguntan ¿Por qué prendo Las antorchas? Porque Bueno Ya sabemos Que esto es muy The Legion of Zelda Estas cosas Por muy innecesario Que sea algo Siempre con Encenderlo O activarlo Activa un mecanismo Patada Chave Bueno Y esta es la parte Donde hay que volver Para atrás seguro Manzana Dios santo Acá se pone feo Me acuerdo que acá también Me confundía No sabía a dónde ir Porque claro Es normal que estos Calabos sean Listo Ahora sí Oh no Más coronavirus Se mueren Y nos dieron Un level up Y por obvias razones Nos viene agua Pero no necesito eso Dito ven acá Por algo será esto Seguro Claro Excelente Era obvio Abrimos puerta Oh no Zombies Olvídalo Ifrit Dios santo Esto es The Walking Dead Oh Dios santo No puedo Ahí está Ifrit Auxilio Zombies Muy bien Muy bien O sea Ya a partir de acá Es cuando ya te piden Que invoques a todos Tenemos una llave Bueno no importa Shhh Listo Algo pasó seguro ¿Qué? No sé Ah esto Ok Llegamos con nuestro épico viaje Sí 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 Claro Sí 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 Seguro Seguro Y volvemos Ahora sí Ahí está Ahí está Todo este quilombo Por esto nomás Puerta Aquí Aquí Otra Bueno Listo ¿Y qué conclusión sacamos? Pues no sé Listo ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Sí Sí Claro Bien Bien Me acuerdo Acá siempre me perdía Me mareaba Porque bueno No es como el calabozo Sumergido De The Legend of Zelda Ahí sí Era un mareo Impresionante Listo Y con esto Seguro 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 Chicos Atentos No tengo nada Excelente ¿O no es Geodude Versión Shiny Dios Y esta es Con el DLC Incluido De los pinchos Y con piedras Más grandes Dios No tengo espadas No tengo nada No tengo Bomba Lo peor es que perdí Los elixir Perdí todo Así que Si pierdo Será definitiva La definitiva Definitiva ¿Y? No 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 A la miércoles Ya fue Dale Pégale 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 Ahí está ¡Bien! Ifrit, eres el amo El amo de los amos de fuego Puerta 1 Puerta 2 Patata ¡Sí! Abrimos, abrimos Bueno, acá te dan a elegir Ifrit, obviamente Tito o Shadow Umbrio, ven acá Andas a la jamasa ¡Dale! ¡Hay que romper su bola de cristal! ¡Listo! ¡Bah! Y se murió Ay, Dios santo Bueno, a ver qué sale El último Soy Erbo Eres mi maestro Me encontrarás en el interior de las plantas Llámame cuando haya mucha comida Encontró a Erbo Un espíritu de las plantas que dormía en el templo del bosque Bueno, gente Fue un capítulo bastante extenso Acá voy a... ¿Les gusta esta planta carnívora? Tiene mucha personalidad Miren, miren esa cara Este es el... Este es el... Este es el... Este es el que tiene personalidad ¿Al castillo? A ver ¡Oh no! ¡Dios santo! ¡Estamos bajo ataque! Permiso, permiso Permiso, permiso ¡Comételos! ¡Comételos! Se lo comió en vida Fue un ataque repentino El rey está bien El pasadizo subterráneo de ahí Lleva a las mazmorras del castillo Pero la entrada está bloqueada con unas rejas Ok Ok, gente Y hasta acá concluirá El capítulo 4 de Billion Oasis de Story of Thor Se me extendió demasiado Pero voy a hacerlo bastantes cortes Para que dure por lo menos Menos de media hora siquiera Así que bueno, gente Espero que les haya gustado este capítulo de Billion Oasis Lamento que me haya tardado tanto en subir este capítulo Así que bueno, gente Los dejo acá con Erbo Que es muy carismático Que rompe rejas, obviamente Erbo, mira la cámara Eso, sonríe la cámara Así que bueno, gente Yo soy Lamberto Y nos vemos en el siguiente capítulo de Billion Oasis de Story of Thor O de alguna otra serie que tenga que recontinuar Hasta luego